Atención, millonarios. Se viene una noticia bomba que revoluciona al mundo del más grande. El protagonista es nada más y nada menos que Matías Craneviter, el mediocampista que tiene a todos los hinchas millonarios en vilo. Luego de una larga recuperación, Craneviter recibió el alta médica y su regreso está cada vez más cerca. Pero, atención, que en las últimas horas se conoció una inesperada novedad que tiene a todos con el corazón en la boca. Recordemos que Marcelo Gallardo había deseado concretar el regreso del volante, y así fue en diciembre, pero la ilusión se fumó rápidamente cuando sufrió una dura lesión en su estreno. Desde entonces, Matías estuvo inmerso en un proceso de recuperación, pero finalmente llegó el esperado alta médica. Y ahora, cuando todos pensábamos que su regreso se demoraría un poco más, surgió la noticia que nadie se esperaba. Maxi Grillo informó que Craneviter tiene chances de estar convocado para el Superclásico, algo que llenó de ilusión a todos los millonarios. Se esperaba que su vuelta fuera después del partido, pero todo indica que hubo un cambio de planes y ahora el mediocampista podría estar entre los citados. Pero la noticia del posible regreso de Craneviter para el Superclásico no solo ha generado expectativa en el mundo River, sino que también ha sorprendido a los hinchas de Boca Juniors. Y es que, si bien Matías no es un jugador que haya tenido un gran protagonismo en los Clásicos, su presencia en el campo de juego siempre es un dolor de cabeza para el rival. La experiencia, el despliegue físico y la capacidad de recuperación de Craneviter son cualidades que lo convierten en un jugador clave para el equipo. Además, su capacidad para leer el juego y su buena distribución de la pelota lo hacen un mediocampista completo, capaz de ser un enlace entre la defensa y el ataque. Es por eso que la posible convocatoria de Craneviter para el Superclásico no solo sería una gran noticia para River, sino que también representaría un gran desafío para el jugador. En definitiva, el posible regreso de Matías Craneviter para el Superclásico ha revolucionado al mundo River y ha generado expectativa en los hinchas del más grande. Ahora, solo queda esperar por la confirmación oficial y ver si el volante central estará presente en el partido más importante del fútbol argentino. ¿Qué opinas tú, hincha de River? ¿Crees que la convocatoria de Craneviter para el Superclásico sería una gran noticia? Déjame tu comentario abajo. Abrazo de gol millonario.